Finalmente te puedo decir cuánto va a valer la casa que tú te compres hoy en 20 años y te voy a poder explicar cuánto le vas a poder ganar a tu casa y te voy a poder explicar cuándo es el mejor momento para comprar casa. He hecho un estudio basado en otros estudios y llevo muchísimos años preparando este video. Me ha llevado muchísimo tiempo para poderle explicar toda la estadística que le voy a estar diciendo ahora. Por favor, este video tiene mucho detalle y va a ser bien cortito, así que les recomiendo que pare y pause este video cada vez que lo entienda algo. Esto va a ser de fuentes oficiales que tienen los Estados Unidos para que usted pueda confirmar la data que yo les voy a estar dando. Les voy a estar compartiendo en estos próximos minutos el precio promedio que han tenido las casas en los Estados Unidos, como pueden ver en la tabla que les voy a enseñar a continuación. Este es de Fred, le va a decir cuánto han subido los precios desde 1963 hasta ahora, hasta el 2022. Voy a hacer un cálculo estadístico que hice con miles de fórmulas para poderte decir cuánto va a valer tu casa en los próximos 20 años, sería el 2042. También les voy a poder decir cuánto es el equity que se ha ganado cada casa. Si usted compró una casa en el 2063, pasaron 20 años, cuánto tiene de equity, cuántas veces ha incrementado el valor de su casa cada 20 años, incremento de precios de un año respecto al año anterior. También les voy a poder decir de dónde saqué esta información. También les voy a comparar esta otra data que les di desde Estados Unidos. Les voy a comparar un poco qué ha pasado con Las Vegas, los precios de las casas. Les voy a poder enseñar cuánto valía una casa en 1958. Les voy a enseñar cuánto es el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en las estadísticas de 1947. Les voy a poder decir de cuánto ha sido la inflación, lo que se llama el Consumer Price Index de los Estados Unidos. Les voy a comparar cuánto es, porque no me da toda esa data que tengo de Fred. No me da este año y bueno, acá en el Buró de Estadísticas les va a poder decir cuánto se ha incrementado este año o en los últimos 20 años. Les voy a dar un pronóstico que encontré de cuánto va a subir los intereses. Les voy a decir una estadística de cuánto han estado los intereses desde 1971 a la fecha, para que usted pueda tener una data, mis conclusiones con respecto a eso. Les voy a enseñar una conclusión que yo le pude enseñar con la cantidad de clientes que yo tenía en enero. Cuánto están poniendo ahora de down payment. Les voy a enseñar qué es lo que dice Silo, de cuánto tienen que poner ustedes down payment, cuánto está el interés, cuánto le saldría el pago. Les voy a decir si usted refinanciaría, les voy a dar estadísticas de cuánto le quedaría el pago en tres años. Para eso también hice un cálculo, esto es con PMI, el Market Insurance y sin el Market Insurance. Y les hice un resumen de cuánto usted estaría ganando en cada uno de los casos. Y también les hice un resumen de cuánto usted estaría dejando de ganar de aquí a tres años si usted estuviera todavía rentando. Y usted me dice, no, no es el mejor momento para comprar cuánto estaría dejando de ganar, según las estadísticas que tengo acá. Y por último, no me cree a mí, pues tengo un estudio científico de Charlie Schwab, una de las empresas investigadoras más grandes de los Estados Unidos, de cuándo es el mejor momento para tomar una inversión, en este caso comprar. Y lo voy a relacionar con esto que vamos a estar viendo acá. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles son mis conclusiones sobre esta tabla? El precio promedio de casas vendidas en los Estados Unidos desde 1963 hasta 2021. Bueno, aquí también esto que ven grises son las recesiones. Como ustedes pueden ver, la recesión más grande que hubo en los últimos 60 años son desde el 2008 al 2009. Pero con todo y las recesiones, la conclusión que puede sobrar sobre esta data es que siempre ha subido. Bueno, Juan Carlos, ¿cuánto ha subido? Para eso calculé una fórmula, que esta información que encontré en esa data la pude bajar. Si usted lo puede hacer aquí, va a ver que puedo bajarlo y esa información la descargué en mi computadora y pude sacar estas conclusiones. Si yo, por ejemplo, calculé, si usted compraba una casa en 1963, ¿qué pasaría en el 83 o en el 83, en 20 años? Habían pasado 20 años, bueno, ¿cuánto estaba el precio promedio de casas vendidas en los Estados Unidos? Eso fue lo que hice y esto fue lo que me dio esta fórmula. Si te puede, si puedes saber, esto fue lo que hice en el 1982. Lo que hice fue restar una más la otra y me dio el equity. Lo que me dio es que estos números que están viendo acá siempre iba a tener equity. Nunca, nunca en esta fórmula, como pueden ver, si le dan pausa, su video nunca estuvo negativo. Al contrario, ¿cuánto le estuvo sacando a la casa? El que invirtió en 1963, por ejemplo, y después, vamos a decir que vendió en 20 años, le sacó 3.8 veces lo que invirtió por su casa. Lo que quiero enseñarles es que inclusive el que compró una casa 20 años antes no creció tanto, pero siempre creció su casa. Nunca, nunca vi esto negativo. Y aquí, en este punto acá, este análisis que hice acá, incremento de precios de un año respecto al año anterior. Es decir, ¿cuánto ha crecido o ha disminuido? Mira, aquí hubo un año que sí disminuyó. Sin embargo, ha habido algunos que sí han disminuido con respecto al otro año, porque han habido años de crisis, por supuesto, 2007, 2009, 2008. Claro que disminuyó con respecto al año anterior, porque son etapas de crisis que han bajado. Pero, como quiera que sea, con todo lo que ha disminuido, ha incrementado el precio 2 y 3 y 4 veces el precio de lo que usted pagó por su casa. Yo cogí e hice un average, usted puede ver acá el average, hice el average del precio, de cuánto ha incrementado los precios de las casas de un año con respecto al otro año, y me dio que es un 5.6. Por supuesto, el que he comprado en este año pasado, 2021, fue el 17.8. Yo hice un análisis de lo que tenemos hasta la fecha, me dio 5.6. Este es el promedio de los últimos 60 años que ha incrementado el precio de las casas. Yo hice un promedio de cuánto subiría el precio como promedio de un año con respecto a otro, y esto fue lo que hice la fórmula. Por ejemplo, el que compró una casa en el 2021, iba a ganarle, acuérdense de esto que es el equity de la casa, ¿verdad? Si la vendiera en 20 años, le iba a sacar 720.000. Ahora, Juan Carlos, yo sé, yo no soy un burú, yo no sé cuánto va a subir, vamos a poner el peor de los escenarios, no sé, que suba un 3%, lo cambiamos acá, y mira, la fórmula va a rotar, y bueno, vamos a decir que no gane 700.000, vas a ganarle todavía casi 300.000 dólares, si te fijas aquí, al precio de tu casa, si la quieres vender en 20 años. Si te pasa, como muchas de las clientes mías, que han vendido, que compraron en el 2020 conmigo, y vendieron ahora en el 2022, le sacaron 96.000 dólares, porque claro, compraron en el mejor momento y vendieron en un buen momento. Va a bajar el precio de las casas, va a subir en los próximos 2-3 años, no sé, lo que sí te puedo garantizar, por lo que las estadísticas de 60 años, es que siempre ha subido, cada 20 años, cada 10 años, siempre las casas han subido en el largo tiempo, y eso es lo que espero que va a pasar, por eso es una de las razones que yo compro casas todos los años, 2-3 casas todos los años, y te voy a enseñar las estadísticas que hice. Ya las enseñé, con respecto a Las Vegas, sí, Las Vegas fue muy diferente, pero cada estado, por eso les enseñé el promedio de los Estados Unidos. Para que tenga una idea, busqué hasta un research, cuánto valía una casa en un periódico antiguo, una casa en el 1958, una casa te costaba 11.990. Eso corresponde, para que ustedes tengan una idea, 1963 prácticamente estaban en 18.000, por supuesto que crecieron. Entonces, tiene relación, cuánto era el pago mensual de una casa, 87 dólares al mes. Cuánto costaba la casa, alrededor de 12.000 dólares. Bueno, Juan Carlos, pero cómo se entiende que si una casa en 1958 costaba 12.000 dólares, un pago 87, ahora mismo me cuestan 400 y pico mil dólares aquí en Las Vegas, como promedio, en California, qué sé yo, 700, 800 mil dólares en el precio promedio. Bueno, déjame y les explico, esto que está aquí es el Gross Domest Product. Esto quiere decir el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, de cómo ha subido desde 1947. Siempre ha incrementado. Vamos ahora a hablar de la inflación. La inflación siempre ha existido, también por eso es que las casas suben de valor. 1980, para que vean qué pasa en los intereses cuando sube la inflación. Entonces, hasta ahora todo ha estado normal. En los últimos, qué te voy a decir, desde el 1985 para acá, ha estado normal. ¿Qué ha pasado en los últimos 12 meses? Aquí lo están viendo un poco mejor. En los últimos 12 meses, si te fijas a ver, desde 1921, 1922, sí ha subido un pico máximo de un 9.1. ¿Qué es lo que está pasando? La inflación está bajando. ¿Cómo están logrando eso? Bajando los intereses. Para que ustedes vean, ¿se acuerdan la fecha que les dije acá? De qué ha pasado con la inflación. En 1980 aproximadamente, que fue donde más inflación hubo. Miren qué pasó con los intereses. En 1980, 81 fue cuando los intereses más altos había. Eso es como el gobierno federal controla la inflación. Sube los intereses. ¿Cuál es el pronóstico de los intereses? Bueno, según esta data acá, dice que en este momento está alrededor de 6.58, 6.60. Y el pronóstico del 2023, que va a subir hasta, puede ser el 7, 8. Pero mira, sin embargo, aquí está diciendo que es 5.82 en enero. La tendencia parece que en los primeros 2 o 3 meses esto que va a bajar un poquito. Y después va a ir subiendo para latinamente, donde va a ser prácticamente imposible comprar en diciembre del 2027. Hasta ahora se ha cumplido bastante de lo que ha dicho esto y sí ha incrementado los intereses. Y mucha persona me dice, Juan Carlos, mejor espero a que los intereses estén bajos. Yo le quiero explicar a ustedes, con la experiencia que yo tengo, qué pasa cuando los intereses son bajos. Mira, si te fijas, en enero, en el año 2021, los intereses estaban bien, bien bajos, ¿verdad? Estas son las fechas donde mis clientes ponían ofertas a las propiedades, ¿verdad? Aquí tapé los nombres de mis clientes, pero aquí están las propiedades. Este es como yo, yo personalmente llevo mis estadísticas. Y quiero enseñarles lo siguiente. Quiero recordarles de qué pasó en enero de 2022, cómo estaban los intereses. Aquí lo pueden ver, 3. algo. Eso es lo que quiere todo el mundo, ¿verdad? Desde los últimos 10 años ha estado desde los 4, 3, 4, 3, 4, 3, 5. Ese es el promedio en los últimos 5 años. Vamos a decir que baje a 3 o que baje a 4. Yo espero que puede ser más estable que cuando empiece a bajar lleguen hasta 4. Esto fue lo que pasó cuando los intereses estaban bajos. Mire, hice algunas marcas aquí en enero. Mis clientes estaban poniendo 20.000 dólares por arriba del precio. Este cliente puso 30.000 dólares por arriba del precio, 5.000 dólares por arriba del precio. Se la rechazaron. 35.000, 20.000 dólares por arriba del precio. Se la rechazaron. En la que aceptaron fue otra, porque en dependencia de las casas buenas es la que más pelean las personas. Sin embargo, mira, esta era una casita malita, precio malito y lo aceptaron con menos dinero. Pero es a suerte y verdad. Lo que quiero que vea es cómo va pasando la fecha con todos estos clientes que yo tenía. Muy pocas me las aceptaban. La mayoría las rechazaban. Pero miren qué fue lo que pasó. Cuando empezaron a subir los intereses, a partir de mayo, junio, julio, empezaron a subir los intereses. Y mira cuánta gente me estaban aceptando. Eso es lo que estaba pasando. Y la gente ya no tenía que poner tanto dinero por arriba. De hecho, en estos momentos lo que nos están es dando dinero. Ahora, ¿cuál es la conclusión, Juan Carlos? Usted tiene que poner dinero por arriba de lo que tiene que estar, aparte de lo que tiene que poner de down payment y aparte de lo que tiene que poner de costo de cierre. Bueno, Juan Carlos, ¿cuánto es que tengo que dar de down payment? ¿Cuánto es que tengo que dar de costo de cierre? Déjame le explico. En esta tabla de silos, si usted va a silos, mortgage calculeros, puede decir cuánto es que tiene que poner pago mensual y cuánto sería el interés. ¿Y cuánto tenía que poner de pago mensual para una casa de 300 mil? Si usted da el 3.5%, que es lo mínimo que puede dar en un FHA, un préstamo de FHA, por 30 años, con un interés del 6.60, como vimos, es lo que hay en este momento. Poniendo un 0.35% de taxa anual y con 750 de enchura, puede bajar, puede subir, depende, no asociación, ¿verdad? Esto le dice que usted con el 6.6% estaría por una casa de 300 mil pagando 2.235. Lo que la gente no sabe, y es lo que le quiero explicar, cuánto es que tiene que pagar. Cuando usted compra una casa, por ejemplo, down payment, el 3.5, 10.500. Los costos de cierre, puede ser entre 2 al 3%, yo le voy a poner 3% para que usted se vaya con la peor y no le vaya pensando que es el 2 y después le vengan con el 3, porque eso depende del banco. Usted va a tener un total de 19.500 que tiene que venir, que tiene que tener reunido, si no tiene programas de ayuda. Entonces, normalmente tenía que tener 19.500. ¿Qué es lo que estaba pasando en estos momentos cuando yo tenía, aparte de los 19.500? Esta otra cantidad que le estaba enseñando yo acá, de que tenía que poner de 20.000, 10.000, 30.000 y me la rechazaba. ¿Cuántas ofertas me rechazaron con poniéndole 20.000 y 10.000 y 15.000 dólares por arriba? Eso es lo que estaba pasando. Bueno, si usted tiene esa cantidad de dinero, yo le recomiendo que espere por un buen interés. Sin embargo, si usted sigue mi estrategia que le voy a decir ahora, usted puede ahorrar mucho dinero. Le voy a enseñar cómo jugar con su dinero. Usted lo que puede hacer es lo siguiente. Aquí, por ejemplo, es la misma casa de 2.23, pero si usted espera el 3 años, vamos a decir que en 3 años el interés baja al 4%. Eso le va a hacer que en 3 años, es decir, en el mes 36, si usted fija acá, usted va a estar pagando 279.312. Al interés va a pagar 1.538. Si se comprara la casa, la misma casa, este sería el préstamo que usted tendría que tener al 4% de interés. Ese sería su pago mensual con un PMI. Si no tuviera el PMI, usted refinancia, usted puede quitar el PMI si ya tiene el 20% de equity en la casa. Vamos a poner 0.40, vamos a decir que los taxes suben, 0.45 los taxes suben con el tiempo, lo cual me da unos 1.500. Si usted compra una casa hoy, si usted compra hoy una casa de 300.000 en el 2022, usted tiene que poner 10.000. Normalmente usted tendría que poner con un FHA 10.500 de down payment. Puede que yo le ayude con los 10.500 de down payment porque hay programas de ayuda para primeros compradores. Si usted es primer comprador, usted puede clasificar para yo quitarle estos 10.000. Ahora, lo bueno que en vez de dar en este momento, porque muy poca gente puede clasificar para comprar, usted tendría que dar 9.000 dólares y eso prácticamente yo se lo puedo resolver por los costos de cierre que le puedo negociar con el vendedor. Lo que se pronostica es que en este momento, y lo que estoy viviendo yo con mi cliente en este momento, es que podemos negociar entre 5.000 hasta 9.000 dólares y quizás poco más de los costos de cierre. Entonces, estos 19.500 se pueden venir muy, muy parecido a cero. Tienen que tener un dinero ahorrado en su banco, que es lo que quieren ver para poner el depósito o el enganche. Sí, por supuesto, sí, Juan Carlos, pero me sale un pago de una casa de 300.000 en 2.235. Eso es mucho, pero usted refinancea y el interés baja a 4%, su pago, vamos a decir que con PMI, su pago le quedaría en 1.724 de aquí a tres años. Usted se ahorra 511 dólares y sí, usted puede lograr, vamos a decir, usted compra una casa de estas que tenga que reparar la meseta, tiene que ponerle un baño nuevo, incrementa y arregla su casita, ya tiene el 20%, que eso es lo que yo recomiendo hacerle. El préstamo sería de 279.000, que eso en tres años es lo que le quedaría, junto con lo que pagó, lo que ha pagado de down payment y los pagos mensuales en los próximos tres años. Entonces, eso equivale a que el pago de su casa sería 1.496, un ahorro de 739 en su pago mensual. Esto es lo que ha pasado, es lo que veo vivido con mis propiedades y esto es lo que puede pasar con sus propiedades. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen renta? Si usted tiene una renta, vamos a ponerle de 1.500 dólares al mes, ¿cuánto es eso en 12 meses? 18.000, ¿cuánto es eso en dos años? 36.000, ¿cuánto es eso en tres años? 54.000 dólares. Eso es lo que usted votaría si usted dice, bueno, va a esperar a, ok, usted va a esperar y lo que usted va a lograr es que le va a regalar 54.000 dólares a el landlord, al propietario de la casa donde usted está rentado, esperando a que, ya usted ha visto las estadísticas, cuánto suben los precios de las casas. Ahora, miren esto, lo que yo calculé, ¿cuánto dejo de ganar el cliente por no comprar? Si calculo el equity de la casa que puede tener, según lo que hemos calculado, vamos a poner un 10%, esto equivale a que usted iba a tener en su casa 99.000 dólares. Esto puede ser la mitad, pero esto es para que usted se lleve una idea en cómo calcularlo. ¿Cuánto por sus pagos mensuales que usted estaría rebajándose, no? Si usted compró su casa, usted bajó 20.000 dólares. Según los pagos mensuales y el down payment que puso, usted tiene un ahorro de 20.000 dólares. Ahí que tiene en su casa, de equity, ¿verdad? También. Y usted hizo, vamos a poner que usted hizo un estudio y colecta 1.000 dólares al mes. Eso es lo que está en los estudios. Eso es lo que más o menos ahora mismo está en Las Vegas. De nuevo, en 12 meses usted recortaría 12.000 dólares, en dos años 24.000, en tres años 36.000. Si usted suma todo esto, que bueno, puede ser, de nuevo, especulación un poco por acá, entonces usted tendría 155.000 dólares de equity. Usted también, en vez de colectar renta, usted puede comprar y después rentarla en Airbnb, VRBO. Yo sé, mucha gente me va a poner ahí en comentarios, Juan Carlos, Airbnb en Las Vegas es ilegal. Bueno, es ilegal si usted renta menos de 31 días. Si usted renta más de 31 días, es completamente legal. Si usted quiere saber un poco más cómo yo lo hago, usted puede llamarme. Otras cosas que no puse aquí y no hablé es de cuánto descuento voy a recibir por, o cuánto yo por mis propiedades de renta, yo recibo por mis taxes, y cuánto depreciación yo puedo tener para descuento en mis taxes, para mis pagos anuales. Por último, ya para que usted sepa, vale la pena estar calculando realmente cuándo es el mejor momento para comprar. Esto es una investigación que hizo el Centro de Investigación de Charles Schwab. Él hizo un estudio con 5 personas diferentes, con 5 estilos de ventas cada uno. A cada uno se le iba a dar 2.000 dólares cada año en los próximos 20 años. Lo iba a invertir en SP500 Index. Y bueno, lo que cada uno iba a hacer era invertirlo diferente. El primero, esta era una persona que calcula, que piensa en todos los detalles, como está haciendo usted ahora. Ese es el que hizo el análisis, lo tuvo en los mejores momentos. El segundo caso fue, simplemente, lo que hizo fue que cada año que recibía el cash lo invertía. El primer día de trading del año, él lo invertía. ¡Pum! 2.000 dólares me dieron, 2.000 dólares invertí. El tercer caso fue, por ejemplo, cogía 12, lo dividía, equivalentemente, entre los 12 meses del año. Y iba dividiendo los 2.000 dólares, dividido entre 12, lo que daba, lo ponía en cada mes del año. El otro, el Rossi, tenía una muy mala suerte, posiblemente a mí, cuando estaba invirtiendo en stock market. Y cada vez que lo ponía, era quizás no el mejor momento. Eso fue lo que pasó. Y Larry, por ejemplo, Larry no lo invirtió, lo puso en su banco, lo dejó ahí el dinero sin invertirlo para nada. Cuando usted pone en todos sus bancos, como Banco de América, Wells Fargo, Chase, todos esos bancos te dan un 0.0 si no lo inviertes en nada. Esto fue el resultado. El resultado es que el que, por supuesto, hacía el perfect timing, ganó 151.000. Esto es desde el 2001 hasta el 2020. Esto es datos reales de que si una persona hubiera invertido en ese momento, en ese Speed Index 500, es las mejores 500 compañías que tiene los Estados Unidos, si usted hubiera invertido en esa compañía en los últimos 20 años, qué ver lo que hubiera pasado, ¿verdad? El que invertía inmediatamente, esto fue lo que ganó. El que lo dividía cada uno de los meses, esto fue lo que ganó, prácticamente lo mismo. El que, bad timing, mira, no fue tan mal, porque como quiera que sea, ha subido. Las empresas de Speed 500 han subido. El que lo dejó en su cash, por supuesto, si usted divide 44.000 entre 20, pues le dio los 2.000 dólares aproximadamente, lo subió como 4.000 dólares, solamente el incremento de lo que tenía invertido o lo que le estaban dando para invertir. ¿Cuál es la moraleja de esto? Si usted tiene dinero en su banco, usted lo invierte, usted va a ganar mucho más. De 20.000, mira cuánto hizo este, mira cuánto hizo el que invirtió en el mal momento, usted lo pone en 20 años, usted va a recibir mucho más. Eso corrobora lo que estaban diciendo las estadísticas también de los precios de las casas. Eso es el stock market, pero en los precios de las casas también pasa lo mismo. Por eso, cada vez que usted quiere tratar de medir el mercado, es casi imposible. Por lo que le recomiendo es no pensar, invertir, y usted va a ver que cada vez que usted compre una casa, usted va a recibir más del doble de aquí a 20 años. Espero que esto le ha sido de ayuda. Si a usted le ha gustado, dale like. Coméntenme en los comentarios qué cree de estas cosas que hemos hablado acá. Si vale la pena o no. Déjamelo para yo poder hacer más comentarios. Dígame de cuál de las estadísticas que les enseñé aquí, quiere que haga un detalle más a profundidad. Y si quiere una consulta gratis, busque aquí donde está mi número de teléfono. Llámenos para una consulta si usted quiere clasificar en este momento que le están dando. De 5 a 10 mil dólares de costo de cierre o más. Y le puedo ayudar quizás con los programas de ayuda para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, de Alto Ingeniero, aquí en Las Vegas. Gracias. 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 Gracias.